En la mañana de este jueves, un nuevo siniestro de tránsito fatal afectó a nuestra zona y a la Ruta 1, en este caso, a la altura del kilómetro 43-200 de la Ruta 1. Se trata de un hombre de 30 años, oriundo de Montevideo, que circulaba en un auto de color blanco, marca Cherry Cucú, el que muestra la imagen, y que justamente sobre las 7 de la mañana de este jueves, perdió el dominio. El niño circulaba en dirección hacia Colonia, es decir, desde Montevideo hacia Colonia por la Ruta 1 Nueva, cuando en el kilómetro 43-200, por causas que se desconocen, este hombre perdió el dominio del vehículo yéndose hacia la banquina, presumiblemente a alta velocidad, si tomamos en cuenta la espectacularidad del accidente, donde el hombre, luego de salirse del afirmado, impactó contra un pequeño terraplén que está en la alcantarilla y luego dio varias vueltas sobre sí para quedar en el campo, como lo vemos en la imagen contundente, con las ruedas hacia arriba y luego de pasar sobre el alambrado, que prácticamente no tuvo la afectación de este vehículo, que terminó, como decíamos, en el campo. El hombre de 30 años falleció en el acto a causa de las lesiones recibidas, porque fue despedido del vehículo, presumiblemente se manejaba, que iba sin cinturón de seguridad, y que, bueno, justamente fue despedido del vehículo y su cuerpo sin vida estaba a unos 25 metros, justamente, de este pequeño automóvil que protagonizó esta mañana un nuevo siniestro de tránsito fatal, en este caso, a la altura del kilómetro 43-200 de la Ruta 1. Se hizo presente en el lugar la justicia competente, como es habitual, ante los casos de siniestros fatales, para certificar lo sucedido. Asimismo, intervino la seccional séptima de Libertad y Policía de Tránsito. Lamentablemente, un nuevo siniestro fatal, en este caso, un hombre de 30 años, oriundo de Montevideo, falleció ante este espectacular accidente, donde el vehículo en que circulaba perdió el dominio, se fue hacia la banquina, dio varias vueltas sobre sí para terminar en el campo.